Hola que tal amigos como están yo soy Fer Hernández En esta ocasión me encuentro en medio de la nada porque les voy a dar algunos consejos que pueden hacer cuando su auto se les queda abrado en medio de la nada así que vamos por unas tomas con este drone y comenzamos Esperemos que esto jamás te pase y jamás lo tengas que experimentar en propia carne ya que es muy feo, muy triste, muy complicado ya que te encuentras en medio de la nada, en un lugar que no conoces y en un lugar en el que a lo mejor no pasa ningún auto ¿Pero sabes más o menos qué hacer? Bueno entonces vamos con el primer tip Bueno en esta serie de tips vamos a ir por etapas y por partes siendo el tip número uno lo más fácil que puedes hacer y lo que te va a resolver las cosas y haciendo el último algo que ya es el peor de los casos y no queremos que nadie llegue a ese punto entonces empecemos con el primer tip y es llamar a un familiar o a tu aseguradora y comentarles que estás en medio de la nada Tal vez sea un poco difícil dar indicaciones de dónde estás ya que estás en medio de la nada no conoces y no hay alguna referencia física más que árboles y piedras y a lo mejor un río aquí abajo no es como que puedas decir que estás enfrente del Oxxo o enfrente de los abarrotes Doña Lulú entonces lo más complicado va a ser poder ubicarte en algunos casos como por ejemplo mi aseguradora tiene una aplicación en la que puedes solicitar ayuda y el teléfono te ayuda a localizar el auto para que tú no tengas que andar explicándole a la aseguradora dónde estás y de esta manera puedan llegar de una manera más fácil a ayudarte a donde tú te encuentres pero el primer problema que nos encontramos aquí es que tal vez no tenga señal como por ejemplo es mi caso en este lugar no tengo ni siquiera una rayita de señal para realizar alguna llamada por lo que esto me lleva al segundo tip en caso de que no puedas contactar a nadie verifica si tú puedes arreglar el problema puede que sea una llanta ponchada y en realidad es bastante simple de arreglar solo tienes que cambiarla y vas a poder continuar tu camino pero solo con precaución porque recuerda que la mayoría de los autos tienen una llanta de refacción más pequeña y no puedes ir a grandes velocidades con esa llanta puesta hasta que tengas una llanta pues de tamaño completo recuerda llevar siempre todas tus herramientas en la cajuela en caso de que algo así llegara a pasar ya que es una muy buena ayuda y en caso de que sea algo un poco más complicado como que se te bajó la batería o algo de ese estilo tal vez puedas esperar a que pase algún auto hacerle la seña de que se detenga para ver si te puede apoyar pasándote corriente y aquí es un poco complicado porque no pasa casi ningún auto lo que me lleva al tercer punto estudia el tráfico que pasa en la calzada a lo mejor no todos son vehículos de transporte privado sino a lo mejor puede pasar un autobús o un transporte público que pueda apoyarte y llevarte hasta una ciudad donde puedas encontrar señal y hacer una llamada diciéndole a tu aseguradora que te quedaste varado en algún lugar y lleguen por ti y tú puedas subirte al vehículo en el que lleguen y guiarlos hacia donde está tu auto si ves que no pasa ningún vehículo de transporte público como atrás acaba de pasar una camioneta de transporte privado puedes intentar detenerla pero la verdad no creo que se detenga ya que estamos en México y no es como que estemos en el país con la mayor seguridad y puedan pensar que los estás asaltando y también puede ser a la inversa puede ser que ellos te asalten a ti porque estás varado en medio de la nada y no tienes como pedir ayuda si llegaras a tener la suerte de que alguna buena alma se detenga a tu lado puede ser que su teléfono tenga señal ya que puede ser de otra compañía que si tenga señal aquí o si no tienes señal puedes igual pedirle un aventón al pueblito más cercano a un área donde tengas señal para que puedas hacer tu llamada a la aseguradora y puedan ir a apoyarte y a recogerte y llegando hasta este punto el último tip que te puedo dar y ya es como lo último que puedes hacer en el peor de los casos es irte caminando sobre la carretera hasta que puedas encontrar un poco de señal tal vez sea un poco complicado solo tienes que asegurarte de cerrar bien tu auto y en caso de que hayas sacado algún cono de emergencia o triángulo para avisar a los demás conductores que hay un auto detenido te recomiendo que los guardes porque si no es probable que se los lleven esto es lo último que te recomiendo ya que es lo más difícil porque vas a tener que caminar por una cantidad desconocida de kilómetros y una cantidad desconocida de tiempo pero si no te queda otra opción bueno pues vas a tener que hacerlo solo recuerda cerrar bien tu auto dejar todas tus pertenencias adentro y escondidas de preferencia en la cajuela y no cargues muchas cosas ya que eso va a hacer que te canses más si traes una mochila contigo te recomiendo que la dejes en la cajuela del vehículo y algo que va de la mano de este último tip es de que nunca por nada del mundo vayas a hacer esto de caminar en la noche ya que puede ser bastante peligroso porque no conoces la ruta puede salirte alguien para asaltarte o incluso peor puede salirte un puma salvaje y te puede atacar porque no conoces la zona te recomiendo que te quedes a dormir en tu auto para que a la mañana siguiente ya con luz de día y todo eso puedas salir a caminar en busca de ayuda y algunos tips y consejos que te puedo dar para que puedas dormir y descansar en tu auto cómodamente claro no tanto como en tu cama y en tu casita donde puedes tener todas las comodidades pero que puedas descansar y ganar algo de energía para el día siguiente son estos dos consejos muy importantes hay dos lugares que son bastante cómodos para poder dormir dentro de tu auto y es en los asientos traseros si es que tu auto cuenta con unos ya que aquí vas a poder acostarte por ejemplo de lado o boca arriba pero vas a tener que doblar tus piernas porque no vas a tener el suficiente espacio otro lugar bastante cómodo que puedes dormir es en el asiento del conductor o del pasajero simplemente tienes que reclinar todo el respaldo hacer el asiento hasta enfrente para poder hacer una especie de cama que te va a poder servir para poder descansar muy bien algo también que te puedo recomendar es que uses algo como almohada como una chamarra o algo que tengas en tu cajuela como tu mochila para que no te vayas a lastimar el cuello y no olvides que las noches dentro de un auto son sumamente frías así que tienes que abrigarte bien ponerte una chamarra aunque en el momento tengas calor así que recuerden amigos míos no salgan demasiado tarde de sus casas para que no les agarre la noche en la carretera cuando puede ser que les pase una situación como esta de que se quedan en medio de la nada y también recuerden siempre realizar mantenimiento preventivo a sus autos para poder reducir estas posibilidades de que tu auto se pare al mínimo y hasta aquí el video del día de hoy amigos míos espero que les haya gustado y hayan aprendido muchísimas cosas con todos estos tips que les acabo de dar espero que nunca los pongan en práctica porque es algo muy feo la verdad pero ya lo saben y si les llegara a pasar lo van a tener todo aquí guardado en su mente así que no olviden visitar nuestra página automéxico.com donde van a poder encontrar una gran variedad de tips noticias, reseñas, consejos y autos de las mejores marcas a la venta no olviden que yo soy su amigo Fer Hernández y nos vemos en un próximo video